¡Budín! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy les traemos algo maravilloso e increíble. ¡Somos! ¡No! 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 ¡Espérate! No, tú ya hiciste mucho somos. ¡Aquí quiere gastar sus piedras! Para nada. Ya están viendo en la pantalla, de hecho, que estamos haciendo el Extreme Sea Awakened. Y justamente este Extreme Sea Awakened nos trae, ¿qué? ¡30 piedras! Nos trae 30, no, un poquito más. Si haces las misiones, está 32, 34. Sí, algo así, 30 cachitos. Igual está muy bien. Eso ya me está acercando a mi... a mis necesarias 500 para el aniversario. ¡Eh, a huevo! Pero este evento no se me hizo complicado, pero sí se me hizo tardado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, güey. O sea, la neta, por ejemplo, yo no tengo al líder. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Yo me bajo, no te preocupes. Bájate de ahí. Me bajo. No, a ver, muchachos. Alejandro, continúa esto. Tengo que ir a tapar el sartén. Ah, ya. Ya se fue. Ok. Ok. Mi gatito estaba lamiendo el sartén. No, pues no. ¿Cómo? Charla muy mal. Muy mal charla. Ya se fue. Así es. Pero bueno, la idea básicamente es... Yo no tengo al líder. Creo que tú tampoco tienes al Gohan. De Master of Bond. A ese Gohan. O sea, a ese líder, ¿no? Tuve que usar al Trunks. Al Trunks de cuál? Tech. ¿De Futura? Ajá. ¿Lo tienes? Me salió la vez que pasaba, ¿no? ¿Te acuerdo? ¿Eta? ¿Cuándo, güey? Cuando hicimos Los Amos de Bills. Te dije, ah, no mames. Me salió este güey. Y tú, ah, qué chingón, güey. No mames, ¿cuál, güey? O sea, no, no, no. El que se transforma. El de la Genki Dama. A ver. ¡Ah! Ese güey. Ese güey es líder. Ya, ya, ya. Es que... De 120. Es que yo te estoy entendiendo. El otro Trunks Tech, que es líder de Future Saga, el que se transforma con Zamasu, el Trunks Zamasu. Ah, no, ojalá. Eso está bien chido, pero no. Yo dije, no mames, pues no está en el banner, güey. ¿Qué te pasa? No, no, no. Ese Trunks es también líder de Mastermind Disappled, pero de 120. Ajá. Tristemente, es tipo contrario, ¿no? Entonces no te sirve de mucho. Sí. Y pues yo lo que, o sea, yo lo que hice principalmente fue... A mí me gusta intentarlo siempre como con la categoría. Ajá. Y puros del tipo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que no tengo al Gohan, que es líder, pues o sea este güey, ¿no? Que es líder. Ajá. Y me llevé a Vegeta Transformable, Vegeta Super Saiyan Dios, Super Saiyan físico, Gohan del futuro físico. Ok. El pinche Trunks Turbo mamado así. Ok. Físico. Y Gowasu y Zamasu. Ok, nice. Ya les hiciste a güey que no está chido. Ya, ya, ya tenía las medallas, de hecho. La cuestión es que se me hizo más tardado. Eso sí. Claro. No está complicado, porque realmente no hubo ningún momento donde dijera, ah, ya voy a morir, ¿no? Pero sí se hizo muy tardado. Claro. Y de hecho, para poder lograr las misiones estas de pásalo en menos de un minuto cincuenta y demás, terminé repitiendo uno de los stages, pero con un equipo de Pure Saiyan físico. Ok, 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 ok. Entonces... Ah, pues sí. O sea, podrían intentarlo, o sea, con un equipo de Pure Saiyan físico y lo van a pasar sin ningún problema. Y pues yo, la neta, yo lo intenté así, porque me gusta, te digo, ¿no? Hacer como el... Usar la categoría y el tipo. Claro. A mí, yo lo que hice fue, justo del Trunks que estábamos hablando, agarré a ese vato, porque dije, bueno, a ver, o sea, puede entrar todo entre Future Saga y más o menos también agarrar al otro güey de líder y más o menos funciona, ¿no? Entonces agarré a ese Trunks Tech, igual con desventaja, agarré a Trunks de Galicón, de Galicón Family, eso. Galicón. Trunks con Vegeta. Ajá. Exacto, que tiene Extreme C, el Trunks LR, Gowasu también, Gowasu y Zamasu, metí a Vegeta, justo el del Extreme C Awakened, a Vegeta, que más metí, que más metí, al Gohan del futuro, que es líder de Future Saga, que nadie lo pela, porque es una pésima carta. Sí, 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 lo mismo que yo metí. Ese mero, exactamente, exactamente. Y, y, y ya, se me acabaron ya las unidades, güey. Ya no puedo decir más, pero la verdad, concuerdo contigo, no es un stage difícil, de hecho, a mí sí me hizo un parote del Trunks LR, porque, pues, de entrada pega fuerte, tiene muy buenos links con el, de Extreme C Awakened, y aparte, suporte, entonces, pues, bueno, pega súper fuerte, y aparte, tiene chances críticos, pero, de todos modos, sí está tardado, sí da flojerita un poquito. Sí, la verdad, o sea, no es, lo que está chido es, o sea, ya sacar al personaje, ya sacar al, al Vegeta, pero, como tal, no es tampoco así como que digas, ah, no manes, este, me mataron tres veces en el, 26, ¿no? Sí, no te mueres, pero, puta, yo creo que me tardé como, ¿40 minutos? Tan solo del 15 al, al, al 30, güey. Sí, sí, no, no, o sea, no, no lo dudo, y, yo más o menos también, o sea, más o menos como media hora, también porque tuve un poquito de suerte con los crits, del, del Trunks. Es que ese Trunks no lo tengo, güey, ese Trunks me falta, güey, me falta ese Trunks, güey, no manches, ese pinche Trunks. Ahora, ahora que lo pienso, güey, no sé, ahorita me estoy dando cuenta que no tienes tantos LRs de, de, de físico, solo tienes al, al androide 16, 7, 18. Y a, Goku, Vegeta, Gogeta. Goku, ajá, y Goku, Vegeta, Gogeta, sí, 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 de hecho, ahora que lo dices. Bueno, Frankie ya va a tener, ah, no, y Cell. Ah, y Cell, claro. Y obviamente los Frits iguales, no, este, Ginyu, Gamcha, el, Gran Siaman 1 y 2, Ajá. Y Gohan. Correcto. Sí, pues estamos igual en ese sentido, yo dije, este güey no tiene tantos, pero más bien, tú tienes los de Extreme y yo tengo los de Super. Ajá. Yo tengo a Trux y a Bardock y a Trux. Justo, justo, justo. Qué chistoso, ¿no? Hace rato no hacemos nuestra comparativa de LRs. De LRs. Tenemos que hacerlo. ¿Quieres perder, güey? Según yo, todavía me ganas, como por dos. Según yo, sí, porque de lo último, o sea, de lo último sí me salió dos veces Majin Vegeta. Entonces, ahí tendría, o sea, ahí igual me recuperé un poco, pero según yo me sigues ganando todavía por dos. Sí, pero ¿qué me salió? Esa es una gran pregunta. O sea, yo estoy igual en la misma. es que la última vez, si no mal recuerdo, ah, claro, te salió el Goku. Lo último, último que te salió fue el Goku Super Saiyan 4 LR. Cierto, sí. Pero a mí también me salió un Vegeta Super Saiyan 4 LR. Correcto. Pero, según yo, no me acuerdo, güey. No, pues ya mamó esto. Ah, sí, ya me acordé. El, el, los Go Bros. Ah, neta. Exactamente. Ese fue mi último LR, aparte del Goku. Sí, ahí fue donde, según yo, escalaste, porque aparte, el Freezer LR, ese tampoco lo tengo. Ese sí, correcto. Sí, sí te salió y a mí no. El Baby Vegeta. Baby Vegeta. Sí, entonces ahí, ahí yo me quedé como un poco abajo, pero creo que ahorita ya nomás estoy dos abajo de ti. Luego, hacemos un video, haciendo la comparativa. Acabando el aniversario, güey. Sí, claro, claro, por supuesto. Acabando las dos celebraciones del aniversario, porque se viene, Bogueta, Bellito, Broly, y Zamasu. Yep, yep, yep. Y entonces, yo voy a hacer aparte el de 200 piedras, el de 200 piedras y 55 personajes. Tú también, me imagino. Claro. Entonces, a ver si ahí recupero a dos. El de los tickets. Claro. Correcto. Entonces, a ver si ahí recupero este lugar, güey. A ver, sí. A ver, y ya nomás por poner aquí, en la mesa. ¿El que pierda qué, güey? El que pierda, el que pierda, este, borra, no es cierto. Borra a su LR favorito, va, güey. No, no es cierto. Sí, para que te salga Broly y pierdas, güey. Así, bórralo. De una vez. De una vez. No, no va a ver, güey. Mejor me dejo del canal y ya la verga, güey. Soy feliz con mi Broly. No, pero podemos hacer este, ¿qué será? ¿Qué será? Es más, ya sé, vamos a dejar que la gente decida qué va a pasar. Que ellos dejen sus propuestas, obviamente no vamos a borrar ningún personaje importante, claro que no va a pasar muchachos, perdón, pero no va a pasar. No. No vamos a vender ni a regalar la cuenta, claro que no, pero déjenos sus sugerencias de qué pasa con el perdedor de cantidad de LRs, ¿qué creen ustedes que podría pasar? ¿Algo divertido? ¿Algo padre? O sea, no sé, un reto. O sea, ponernos una peluca, o pintarnos la cara. Raparnos, no sé. No, 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 Eso sí no lo voy a hacer, sí no lo pienso hacer, papá. Muchachos, les gustaría que Frank se rape. jamás voy a hacer. Si este cabello llega a 10 mil suscriptores, Frank se rapa. No, 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 papacito, no le entro. 10 mil, no, no, 100 tal vez, 100 podría ser. Ahí ya los perdiste, güey, ya perdiste a que todos nuestros suscriptores hicieran cuentas alternas para que te raparas, güey. Cállate, yo tuve que hacer una cuenta alterna para poder entrar a Twitch porque no podía entrar a comentar. Pero, pero no, muchachos, en serio, déjenos así como algo, algo padre, o sea, no sé, un cosplay, este, igual en una de esas es un giveaway, podría ser. Sí, que el otro, sí, 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 o que yo le dé a Frank una, una tarjeta DAPO, o él me dé una de, de eso, o que, alguno de los dos le dé a llegar al suscriptor, ¿no? Ajá, que el giveaway lo tengan que pagar yo, lo tengan que pagar él. Correcto, correcto. No sé, algo así, este, podría ser padre, déjanos en los comentarios, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer, bueno, que podría ser el perdedor de cantidad de LRs? Ya no, ya no voy a gastar piedras, ya no debería, pero ya no lo voy a hacer, güey, ya tengo una meta, güey. Pero bueno, muchachos, pues esto fue el supuesto Extreme Sea Awakening, que les íbamos a platicar mucho, si les gustó este video, por favor, dejen like, comenten, suscríbanse, sigan a Twitch en Frank, o a Tigre. Sigan a Twitch en Frank, por favor, sigan a Twitch en mí, se los encargo, hay un Twitch dentro de mí, síganlo, ustedes sigan. sí, sí, por favor, sigan a Frank en Twitch, correcto. Y comentenos, por favor, la idea que tengan con respecto a la cuenta de LRs, muchachos, sigan docaneando, y como siempre, ahorren piedras. Adiós. Adiós.